Música ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, chavalería? Buenos días, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube Hoy estamos a domingo, no es exactamente el día que es pero estamos a final de mes 28 puede ser de agosto, bueno, estamos entrando ya prácticamente en septiembre ojo, os recuerdo, acordaros que en mi perfil de Instagram dentro de las últimas publicaciones tenéis un post donde anuncio sorteo donde se regalan dos dorsales individuales, es decir, para correr de manera individual no por pareja, para la Volcano Ultramaratón de Cartagena que tendrá lugar el 30 de septiembre, es decir, de aquí a un mes para correr la carrera de 112 kilómetros ojo pasada de carrerote y ya que estamos, os cuento un poquito bueno, eso hablamos la carrera va a tener lugar en en Cartagena, en Murcia concretamente sale de la ciudad de Cabo de Palos que es al ladito de la manga del Mar Menor justo la esquinita que sale así en Murcia va a transcurrir pues entre lo que es la manga del Mar Menor y el Mar Mediterráneo, es decir, entre dos mares correremos por un PR un sendero natural espectacular entre calitas, playas, dunas, ruinas de mina, ruinas romanas va a ser un verdadero espectáculo en la propia ciudad de Palos tienen un faro que nos iluminará un faro del siglo XIX como veis, lo cuento con muchísima, muchísima ilusión porque tengo unas ganas locas de ir además no tengo la fortuna de conocer de conocer Cartagena y la zona de Cabo de Palos y tengo muchas, muchas, muchas ganas además que la gente de Volcano hace unos carrerotes espectaculares tienen un circuito brutal tienen unas ganas locas, locas, locas y como os digo esta gente cuida muchísimo sus eventos tienen un circuito de carreras que transcurre por medio mundo o sea, imaginaros el calibre y la magnitud de los eventos que organizan o sea, tienen carreras en Perú en Marruecos, en Islandia o sea, una verdadera locura en fin, un verdadero espectáculo como veis es una organización que no va a dejar nada, nada aleatorio nada al aire sino que tienen todo muy, muy, muy bien preparado, muy bien hilado eventos de gran calidad y en fin, bueno dejando esto de un lado lo que es la carrera en sí además de transcurrir como decimos con un entorno privilegiado es una carrera como en el caso de esta modalidad de la que voy a correr yo de los sorteos que se regalan es de 112 kilómetros vale carrera 112 kilómetros con 2750 metros de desnivel positivo tanto como negativo claro como veis no tiene excesivamente desnivel para hacer una carrera de estos kilómetros vale no es exactamente mi entorno idílico a mí me gusta más pues menos kilómetros y más desnivel pero bueno es lo que hay cogiendo estos datos entiendo que va a ser una carrera bastante corredera todavía no he tenido demasiado tiempo demasiado tiempo a ver a ver el perfil y a ver a ver el tipo de terreno que hay pero pero como os digo bueno es bastante lógico bastante obvio que con estos estos porcentajes pues vayas a una carrera bastante rápida sale a las 7 de la tarde es decir que que prácticamente se va correr por la noche supongo que uno de los motivos será evitar las horas más más calurosas y además veremos lo que es el atardecer y el amanecer que eso puede ser un verdadero espectáculo oiga dan 20 no sé cuántas horas la verdad que dan bastantes horas no sé si porque tiene algún tipo de trampa o directamente bueno pues porque dan horas para que la pueda correr todo tipo de gente como veis carrerón carrerón se atrascurre por unos parajes increíbles os dejo por aquí imágenes mirad mirad yo creo que va a ser una verdadera aventura en fin con muchísimas muchísimas ganas esto nos ha obligado un poco a modificar los entrenamientos estábamos en fase de trabajar la fuerza tuvimos que cortar un poco no hemos trabajado la fuerza lo que queríamos y hemos tenido que empezar ya a subir volumen vale es decir muy poco descanso empatamos prácticamente fin de del primer semestre con tener que prácticamente sin descansar volver a subir volumen o sea que bueno las fuerzas van a llegar justitas además 15 días después contando de que toda esta aventura salga bien tenemos el ultra de esa nave pero bueno hoy no buscamos más que disfrutar y vivir estas aventuras entonces intentar llegar en buenas en buenas condiciones y disfrutarla vale ya os tengo dicho muchas veces que yo hago estas cosas para disfrutar ojo pero no hagamos insensateces os recuerdo que está abierto el sorteo pero participar si estáis realmente interesados vale no se puede uno apuntar a carreras bueno yo no sé vosotros que pensáis pero con falta de entrenamientos vale si te vas a apuntar tienes que estar preparado para ello vale que podéis tener muchos disgustos y pasarlo mal de manera de manera gratuita ¿no? yo al final lo haré mejor o peor pero suelo terminar las carreras con buenas sensaciones ¿no? salvando salvando alguna que bueno que al final pues eso yo que sé o por problemas digestivos o porque tienes alguna molestia o tal pues no lo pasas lo mejor pero habitualmente mis carreras disfruto disfruto de ellas pues porque voy a mis ritmos y porque he metido he trabajado para ello vale otra cosa es que luego los tiempos se hagan mejor o peor pero bueno en fin y eso es un poquito la historia ¿qué pensáis? ¿qué? o sea yo creo que va a estar de puta madre yo creo que va a estar de puta madre tengo muchas muchas ganas aparte aprovecharemos pues ya que ya que nos tenemos que porque fijaros desde desde aquí desde Santiago hasta allí hasta Cabo de Palos uy que se me ha enganchado aquí una rama son 1150 kilómetros o sea es una tirada una tirada la idea es vamos a coger el coche pararemos pararemos la carrera es el día 30 pararemos el día 28 aproximadamente en Torres de la Alameda ya tengo hablado de ello ya tengo por ahí algún vídeo de la zona de Torres donde hacemos un trail muy guapo en septiembre que os recomiendo una carrera muy divertida de toboganes ya tengo hablado muchas veces de ella voy bastante menudo por allí porque mi mujer es de de aquella zona entonces nada iremos el día 28 a ver si puedo sacar ahí un pequeño rodaje pues porque me gusta mucho aunque no haría falta porque tenemos que llegar ya con los deberes hechos pero bueno a ver si hacemos ahí un pequeño rodajito antes de de la carrera día 29 que luego desde Torres hasta hasta Cabo de Palos son unas 4 horas 4 horas y poco pues nada arrancaríamos eso el día 29 a la mañana y el día 30 a las 7 de la tarde arrancar la carrera como os decía la carrera arranca a las 7 de la tarde allí de Cabo de Palos tenemos el alojamiento allí muy cerquita de la meta y de la llegada pues nada preparar todo el tema nutricional cargarnos de de bártulo frontal y arrancar a ver esa puesta de sol disfrutar por la noche y a ver qué tal se nos da vale como os digo muchos factores que no me favorecen pues probablemente el tipo de terreno aunque bueno cotas más altas son de 500 y pico metros vale entonces sí que es cierto que mis montes son las alturas que manejo vale no nos vamos a alturas más altas pero bueno me refiero al tipo de suelo vale que no es no es el suelo al que yo estoy acostumbrado luego la climatología seguramente mediterráneo habrá unos índices de humedad bestiales seguramente muchísimo calor que yo lo llevo bastante mal luego el entrenamiento llegaremos justitos y cansados porque no hemos terminado de recuperar bien del primer semestre pero bueno es lo que hay no vamos a llorar estos son puros comentarios luego lo que salga saldrá para bien o para mal y es lo que hay quiero decir yo me he metido en esto pues pues para la enterrocinante y esto es un poco la aventura bueno y de esta manera terminamos el vídeo de hoy de la volcano ultramarata en Cartagena ya en casa cambiaditos la verdad que se me estaba haciendo un poco largo el vídeo de hoy con lo que he decidido dividirlo en dos partes con lo que en próximos días colgaré la segunda parte donde explicaba un poco más temas de la nutrición cómo bien orientar la nutrición para una carrera de esta distancia de 112 kilómetros como es la del volcano ultramarata de Cartagena de nuevo os invito a que participéis en el concurso quedan pocos días tenéis la oportunidad de llevaros ese dorsal y poco más siguiente vídeo en pocos días salud fuerza rock and roll todo y y y y ¡Gracias!